¡Hola, amigos y vicias! Y otros yokais Otros yokais, estamos aquí en una nueva serie En un nuevo juego para el canal Estamos en Yokai Watch con P Que se nos ha unido y ha dicho que quiere observarme Mientras jugamos Es que tengo muchas ganas de ver como funciona Yokai Watch Yo también, la verdad es que tengo muchas ganas Así que vamos a ver que tal está este juego A ver si os gusta a vosotros, por supuesto Si os gusta y queréis más Yokai Watch Dejadnos un like y dejadnos algún comentario, ¿no, P? Y si no nos gusta Pues bueno, ya haremos lo que podamos hacer Vale, así que vamos a empezar Bueno, quiero jugarlo, quiero verte jugar porque no me he quedado Vamos a empezar a jugar, así que vamos a empezar a jugar Ya, partida nueva Ok, vamos a ver que nos cuentan No sé cómo se llama nadie, o sea, no sé nada Crear archivo nuevo Vamos a crear un archivo nuevo ¿Qué queremos ser? Escoge el sexo de tu personaje ¿Somos chico o chica? ¿Vas a hacer un viciarlo? ¿Chico o chica? ¿Viciarlo? ¿En chica? Sí, chico Somos chico Escoge el nombre de tu personaje Vale, vamos a escoger el nombre de nuestro personaje ¿Cómo quieres que se llame? Tengo el... A ver la originalidad, venga Voy a llamarlo... B No... Nunca te lo hubieras esperado, ¿verdad que no? La verdad es que no Vale, vamos a llamarlo B Seleccionar Oh, lo has adivinado, eres un crack Seleccionar Ok, ¿estás de acuerdo que sea chico y se llame B? Sí Oh, sí, baby No sé de qué va el juego, eh O sea, lo estamos probando aquí Creo que es de conseguir a todos los yokai Esta historia es una obra de ficción Todos los personajes, lugares y organizaciones descritos en ellas Son puramente ficticios Pero puedes leerlo, ¿eh? Hago así para que lo leas Yokai Watch utiliza el reloj de la consola Nintendo 3DS Oh, sí, muy interesante Cambiar la configuración del reloj puede alterar la experiencia de juego ¿Tienes que leer? Pues ya lo leeré Yo estoy preparado para leerlo todo Hay un solecito bastante mono Y que sí Oh, qué es esto Es nuestra ciudad Nuestra ciudad donde vamos a convivir con nuestros amigos de Retrasa Dated Seguro Cargando ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que suena, pe? Gigante Gigante Vale ¿Qué eres? ¡Dudu! ¡Tachán! Yo hago de Dudu ¡Oh! ¡Hala! ¡Hala! Son una pasada ¿Tú haces la chica si yo hago los chicos? No Oh, mierda, casi lo consigo ¿Los has capturado tú solo? Pero esos no son bichos que se capturan Hay un bosque detrás de la casa donde vamos de vacaciones Hay cientos de bichos allí ¿En serio? Siempre encuentro alguno raro ¿Se llama oso? Oso Oso Ahora se ha capturado casi todo el chico Dudu es un mierdecilla Un miedica Ha dicho Oye, Vi ¿Habrás capturado bichos para el trabajo de verano, no? Sí, pero me está costando un poco encontrar la motivación La verdad ¿Has empezado a que no? Apuesto que no tienes ni un solo bicho Terminarás quitándole las patas a una araña para que parezca un bicho raro ¡Qué gracioso! ¡Wajajua! Venga, dejadme en paz ¡Oso! Venga ¡Les tuve! ¡Viva su ritmo! ¡Punto! ¡Eso es! Además, yo he atrapado varios bichos De hecho, tengo un montón Muy bien, pues demuéstralo Tengo una tirita en la mejilla porque soy así de igual ¡Eso! Yo escucho con los cascos No te inventes lo que necesito ¿Dónde está ese...? Bueno, no los llevo encima Si los tuviera aquí, os los enseñaría, obvio En serio, traerlo la próxima vez Me encantará ver tu colección de moscas ¡Uuuh! ¡Soy retrasadated! ¡Gigante y sumeo! Es que de toda la vida Sí Aviso a Nor cuando puedas enseñaros tu colección, Vi ¡Uy! Se van Como buenos retrasadateds que son Ese niño o niña del columpio está observándolo todo ¡Ugh! No se está observando ¡Yokai! ¡Oh, sí, baby! Vamos aquí Vamos a darle durro ¡Mamá! ¡Ya estoy en casa! ¡Ja! Ya estoy en casa Nos enseñarán a... Bueno, el chico No tiene el reloj ni nada ese raro, ¿no? Que utiliza para cazar cosas ¡Se van a enterar esos dos! Voy a coger un montón de bichos súper raros ¡Oh! Tenemos un caza mariposas Para cazar las mariposas de pe... El problema que has tenido tiempo para cazar las mariposas, ¿no? Hombre, todo el verano, ¿no? Ha dicho Pero bueno Eh... ¿Pero dónde voy a encontrar ahora un montón de bichos súper raros? Veamos Quizá podría volver al parque a mirar Si te pasa que tú eres un mentiroso Sí, tenemos que ir al parque a mirar Hablé con mamá antes de irme Voy a poner la voz de mamá Corre con el botón B Perfecto Utiliza el botón deslizante para desplazarte Mantén pulsado el B para mientras... Para correr Perfecto Habla con tu madre en la planta baja Un... Tenemos un súper objetivo B, eh Y es... Ah, mira, tenemos... Como en el celda Se nos gasta la energía de correr, ¿no? Si los padres duermen en camas separadas Por supuesto Por supuesto A ver Vamos a ir por aquí Vamos a hablar con la madre retrasada Oye, mamá Voy a salir al parque A ligarme a unas bichas Ten cuidado Y no vuelvas a mi tarde, cariño No, no, no Vale, no te preocupes, mamá Por cierto, a mí ¿Te has acordado de escribir en tu diario? Mamá, no me gusta escribir en el diario Sí, claro Eh, next a ti Si no lo escribes Te pegaré con las zapatillas Se te va a olvidar todo lo que has hecho este verano Está bien, lo haré Lo prometo Si me gusta Ahora vi, divéntate Mientras yo me puedo hacer cosas Desde el menú selecciona diario para guardar tu progreso Vale ¿El padre dónde está en sello? ¿El padre está en un rato? Guarda tu progreso en el diario O sea, ha muerto y la madre está en casa ¿Qué haces? Vamos a cazar bichos en el parque triángulo Vale, por ahí tenemos la salida Así que vamos a ir Creo que paras en seco y haces así en plan ¡Ugh! Vamos a hacer así ¡Ugh! Oh god Vale ¡Bienvenidos al mundo de los yokai viciados! Si me haces una señal traigo a nuestro yokai personal ¿A nuestro yokai personal? ¿Cuál es nuestro yokai personal? ¡Oh! Voy a enseñarles a esos bichos del parque ¿Quién manda aquí? Ahora lo enseñamos al final del vídeo ¡Bien! Sigue la flecha del mapa para llegar a tu objetivo Ok Vale Y el objetivo está por allí Florida Blanca Norte Florida Blanca Menú Vamos al diario Y el diario para que sirve ¡Tenemos un euro! ¿Va con euros? ¿Se guardará? No, no quiero guardar Si, ponía algo de... Ah, si De euro Atrás, atrás Euro creo, ¿no? Si, si, vamos, ahí está Toma, pum Adiós, niño Pero no ha muerto Seguro que Dudu también capturó sus bichos en el parque Dudu, oso, bichos Tiene que haber algún bicho raro por aquí Estaré atento Cuando te acerques a un árbol del parque Aparecerá Intenta capturar algún bicho raro ¿Por qué no capturas al niño ese? Pobre estado Voy a capturarlo ¡Te capturo! Los columpios son lo más, ¿no ha dicho? Ya, es que me tocaba mi leerlo Pero bueno, toda tu puta bola Es que le he dado sin querer Pero buscar bichos también parece divertido Vale, o sea Yo leo a B y él lea a los demás Vale Me parece bien Mira si hay bichos en los árboles Vamos a mirar si hay bichos en los árboles Aquí hay bichos Seguro que hay bichos Si hay una señal un poco grande Un poco extraña, ¿no? ¡Vaya! Ahí hay uno Ese bicho se puede dar por capturado Capturar usando la lente Investiga donde veas el símbolo Para acceder al modo observación Coloca la lente sobre el bicho que quieras Y acierta en una de las marcas Perfecto Vale Vale, 3, 2, 1 Tendré que acertar unas marcas Oh, bueno Not bad, not bad Lo he conseguido Pensaba que no sabía como iba, en verdad Lo he conseguido Que me hace cosquillas Cigarra verde Ahí está preparada la cigarra verde Aquí ya no queda nada que hacer ¿En serio ya está? ¿Ya no hay nada más? Pues vaya mierda Solo hemos capturado una cigarra verde Me gusta la estrategia de Vi Que sí, a capturar parques En el mismo Capturar bichos En el mismo parque En el que ha estado con sus amigos O sea, así muy simple Hombre, por supuesto ¡Vamos! Aciertan las marcas Vamos Eso no lo acierto No lo acierto ¿Y qué pasa ahora si no lo acierto? ¡Se escapa! Y no lo conseguiremos Aquí ya no queda nada que hacer Uy, qué triste Qué vida más triste P.R. Trasadated Vale, pero podemos volver a hacerlo Sí Hombre, son yokais, ¿no? Bueno, ¿cuándo capturaremos los yokais? No me he dado cuenta P. Vale, creo que te tengo que dar por ahí Eso no es justo Es azar Es azaroso No Aquí ya no queda nada que hacer ¿No? Porque con el B.R. Trasadated Tenéis para mucho rato Pobre Bueno Mira, ahí está Este lo consigo porque está en otra zona Mira, ¿cómo lo hago para conseguirlo? Si va al azar No va al azar ¿Si va al azar? ¿Cómo que no va al azar? Si le he dado... Madre mía Viciados Aquí tres horas cazando bichos ¿Quieres intentarlo? ¿Tú quieres darle a la A? Cuando se toque Como lo haciertes Dale a la A, eh No, bueno, como lo haciertes es fácil Solo le tienes que dar a la A Cuando tú creas Eso es prácticamente como si no lo hubieras conseguido No es justo Cigarra verde Pero ¿cuántas cigarras verdes tenemos que conseguir? Bueno, como dependa de ti, no muchas Next Next Aquí habrá otro árbol Oh, por supuesto Este era muy intuitivo Vamos Vamos a capturar esta cigarra verde de por aquí Aciertas las margas Yo creo que hay que darle cuando quieres que esté, ¿no? ¿En serio? No es justo, esto es azaroso Bueno, primer capítulo de... Cazando cigarras verdes Cazando cigarras Nunca conseguiréis nada más Vale Vamos por aquí A ver, dale tu P Que tienes más suerte Dale Ahí está Ahí lo conseguirá, lo conseguirá, lo conseguirá Por supuesto que sí Esto lo haces hacer tú todo el rato Y como los combates sean así Los vas a hacer todos B Buena suerte para mí Ligarra verde Ya tenemos los tres En el próximo vídeo hemos cambiado las tonas Estoy yo ahí jugando Y él aquí observando Vale, creo que ya tenemos Wow Todo el verano para capturar tres Genial, creo que tengo todo lo que necesito Perfecto Ya he capturado varios bichos pero ninguno raro Oh, ¿qué es eso? Que le está brillando Porque le brilla el mapa ¡Hala! Uno de esos bichos estaba brillando ¡Qué pasada! Bueno, a ver... Si yo fuera uno de esos bichos raros ¿Dónde me escondería? Ya sé quién me puede ayudar El vedel del colegio no para de hablar de su colección de insectos Le preguntaré a él Vale, tendremos que ir Objetivo Habla con el vedel del colegio Hay que ir por allí, ve Niños, cuidado con los vedeles del colegio ¿Los vedeles? ¿Qué es un vedel? El conseje Oh, qué bien Vamos a hablar con el conseje Se encarga del mantenimiento y cosas así Sudamos de todo el pueblo, ¿no? O sea, no voy a preguntarle a nadie ni nada Oh, mira, mi colegio está por aquí ¿Se entrará por aquí? Sí Vamos, recárgate de energía Alolink En Breath of the Wild Cuidado Vamos Vamos a hablar con el vedel Mira, ¿has visto que hay gente ahí corriendo en la pista esta? Se ve en el mapa En plan Vale, vamos a ir a hablar con el hombre este ¡Este es el hombre, el vedel! Ahí está Vedel Ahí está Hola, Vi Hola Escuché lo que decían los chicos Parece que necesitas ayuda He estado pensando Para que me parezca sorprendente En algún lugar en el que podemos encontrar insectos raros Deberías ir al Monte Arboleda Allí encontrarás buenos especímenes Toma esto Mi pequeño pez ¿Mi pequeño pez? Sirope negro Por tris Dirígete hacia el norte Y llegarás al bosque que lleva Monte Arboleda Me parece guay Tenemos que ir hacia allí Ten cuidado No vayas a perderte en la montaña De acuerdo Estoy pensando lo absurdo que parece que esté tú poniéndole voces a todos los personajes ¿Por qué? No sé ¿Qué opinan viciados? Si queréis que hablo normal, hablo normal todo No puedes hablar normal Pero si no, hablo una de mis voces mongas Hombre, o como tú quieras Lo que te apetezca Si quieres hablar normal o no quieres hablar normal Lo que me salga del... Del peee Vale Vaya, mira todos esos árboles Casi puedo oler los bichos Los mejores bichos deben de estar en el bosque detrás de ese templo ¿Templo eras? ¿Ha dicho? Hombre, lo he inventado ¿Por qué los japoneses es esta manía de cazar bichos? Aquí en España los mutilamos, los destrozamos ¡Mentira! Yo trabajo con niños y en cuanto caigo algún pobre bichito al patio Lo destrozan, lo mutilan, le hacen detrás ¡Tira! Os está engañando, viciados No le creáis Vale, me vamos a sudar de todo esto ¡Un gatito! ¡Hola gatito! ¡Hasta el gatito! ¡Hasta el gatito! ¡Hazlo mejor! ¡Mierda! Más o menos Busca bichos en Monte Arboleda Gracias Vamos a continuar ¡Oh! Tenemos una puerta que nos impide pasar Uy, está muy imposible de pasar, ¿eh? Por esa puerta Y por aquí no puedes pasar Por la hierba Este bosque es genial Es como si fuera mágico ¡Oh, vaya! Bueno, parece que no puedo ir más allá, no pasa nada ¡Oh! No puedo ir más allá, ¿en serio? A ver qué tipo de bichos se puede encontrar en esta zona ¿En serio? En los árboles Vale, aquí hay árboles Vamos a buscar bichos en los árboles ¡Mira, mira cuántos hay! ¡Woohoo! ¡Wow! ¡Oh Dios! Acierta las marcas Pues lo deía a saco Me da igual Vale, no Le vas a dar tú ¡Esta mierda no me funciona! ¿Eh? ¿Lo he cazado? Sí, sí, lo has cazado Pensaba que lo había cazado Ha sido un flashback de así raro, ¿vale? Hay cantidad de bichos Pero ninguno es de los raros ¡Oh! ¡Oh! A lo mejor no lo tenías que cazar Ya, claro ¡Qué casualidad! ¿Qué ha pasado con la barrera que había aquí? ¡Oh! ¡Oh! Ahora podré pasar Bueno, supongo que no pasará nada por explorar el bosque un poco más ¿Quién sabe? Después de todo puede que haya bichos geniales aquí ¡Oh! Por supuesto Se hace así él solo, ¿sabes? O sea, triunfa Vale, busca bichos O sea, busca bichos Le vas a dar tú a la... A la... ¡Oh! Cinemática Si fuera un bicho poco común ¿Dónde me metería? En el culo de P ¡Hala! ¡Menudo árbol! Tiene voz de retromonger el... El bi este, ¿no? Mira, pues qué bien ¡Es como yo! ¡Es como yo! ¡Ezcu! ¿Qué es eso? ¿Habrá que meter la mano? ¿Y nos reventarán la mano? No sé, pero tendrás que encontrar el reloj en algún lado, ¿no? No, tendrás fantástica ese Y son bolas ¿Bolas? Son bellotas, ¿no? ¡Dame de comer! ¡Esa es la solitaria! ¿Quién ha dicho eso? ¡Dame de comer! ¡Echa una moneda! ¡Echala ya! ¿De dónde viene esa voz? Está muy loco el... ¿Entonces quiere que eche una moneda? Y le hace caso, mira, es como tú No lleva como tú que no lleva... Sí, yo ya estaría en mi aventura Tú estarías ahí ¡Echa una moneda! Venga, ahí, moneda La echaré Venga, échala ya Ahí estamos Ah, de ahí saldrá el... El reloj ¿El reloj saldrá de ahí? ¿Tú crees? ¡Espera, espera! ¡Se nos ha ido! ¡Se nos ha ido! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no funciona? Porque no estás moviendo ¡Ah! Tendrás que mover el ratoncillo Pero bueno, creo que eso se graba igualmente Se nos ha ido Un momento la pantalla Esto se ha cagado encima Sí Digo, ha petado todo ¿Qué es eso? ¿Hace la fantasmita? ¡Sí! ¡Whisper! Y soy un yokai Un placer conocerte Habla así Me quedaré con el tipo de voz para hablar por él Se asusta Se ha asustado de él No queremos saber nada de Whisper Nos quiere traer cosas malas Bueno, a ver, tú le harías caso Si te presentara un fantasma le harías caso Con esos labios Ah, vale ¿Qué? ¿Qué se supone que eres? Soy un yokai ¿Un yo qué? Un yokai He titubeado Soy un yokai ¿No sabes lo que es? Esta juventud Bueno Recuerdo aquel día Hace 190 años Como si fuera ayer Un monje creyó que era un espíritu maligno Y me encerro en una roca Oh, la yomanidad 190 años ¿Te lo imaginas? Son 19 décadas Ojalá me dejes acudar a tener las cosas Es que el yokai este Esos son 2.280 meses 9.800 semanas ¿Qué son? 69.197 días ¿Qué son? Vale, vale, ya lo pillo Sí, que a mí las mates Creo que debería irme despacio Y sin hacer ruido No apartes la mirada Esto es... No le he dado, eh ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, Retromonger? ¡Uy! Se ha dado cuenta Sabía que tenía que mantener el contacto visual Está disimulado como tú Al menos dejo que te termine de contar mi historia Antes de escabullirte su... ¿Que por qué no digas eso? Lo siento, Whisper Es que estoy muy ocupado capturando bichos Así que... ¿En serio? Para bicho, bicho ¿Con qué bichos, eh? Venga ¿Por qué conformarse con aburridos bichos? Cuando puede... Qué tonto ¿Qué quieres decir? ¿Los bichos no son aburridos? ¿O sí? ¿No te interesaría buscar algunos... Yokai? ¿Yokai? ¿Buscar yokai? ¿Quieres decir que hay más criaturas como tú? Deja ahí esa red tuya y échale un vistazo a esta maravilla ¿Qué, qué? ¿Por qué te ríes tanto? Porque este fantasma es un pervertidote No, nos ha dado un yokai watch, ¿vale? ¡Hala! ¡Qué guay que es! Es el yokai watch Al llevarlo puesto lo imposible se vuelve... Posible ¡Eh! Con este reloj podrás ver otros yokai Espera un momento, ¿y qué pasa si no quiero verlos? Se siente, gilipollas Mira, te lo agradezco, pero solo venía a buscar algunos bichos Me la sopla No te hagas el remoló Déjate llevar por un fantasma desconocido al que acabas de conocer Por supuesto ¿Qué ha sido eso? Pues ser un yokai retrasado que estará cerca, ¿no? ¡Ajá! El yokai... El yokai watch Ha reaccionado Debe haber un bicho cerca Yokai Percibo una extraña sensación en ese árbol de allá Echemos un vistazo Todo en este juego están árboles Hay que ir a los árboles ¡Radar yokai! Hay uno cerca Hay una cruz arriba en la cruz de control para cambiar el reloj a modo radar Vale Pruebo a utilizar el radar yokai para encontrar el yokai oculto Vale El radar reaccionará cuando te acerques al yokai oculto El radar también mostrará el rango del yokai oculto El radar muestra muchas cosas, ¿eh? Joder con los yokai Y investiga las zonas donde la aguja de yokai oculto No me ha quedado muy claro eso Yo jugué a la demo de este juego, ¿eh? ¿Ah, sí? Mira, o sea A ver Radar Ahora muévete hasta que vea a izquierda Aquí, ¿no? Juan, qué difícil ¡Oh! Pero si me lo marcaba con la flecha, no hace falta el yokai ¡Yo no veo nada! Por supuesto que no, Gili Estás intentando ver con los ojos Prueba con tu muñeca Con tu culo ¿Ves ese botón en el lateral? Apriétalo ¡Vaya, se ha abierto la esfera! No es una esfera, amigo Es un anzaburbujas Anzaburbujas no es Si miras a través de esa lupa Podrás ver yokai Ha llegado la hora de pasar a la acción ¡Y por cómo, Victor! Se como un puñetado porque no me deja leer Coloca la lente sobre un yokai oculto Para empezar a analizarlo Vale A ver quién es Cuando el medidor de la lente esté al máximo El yokai oculto aparecerá Así que al yokai con la lente hasta que el medidor esté al máximo Vale, saca el lápiz ¡Lo tengo! Puedes sentir el aura de un yokai por aquí cerca ¿Dónde estás? ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Es un pajaroso! ¡Vamos! ¡Que te capturro! ¡Te capturro! ¡Oh! ¡Vamos a cazarlo! ¡Pobre pollo! Si que se puede capturar al pollo este ¡Se ha encontrado! ¡Ay, ay, ay! Es un pollo repollo Un pollo ay, ay Habla con el yokai encontrado ¡Oh, sí! ¡Está triste! ¿Por qué estás triste? No estás triste, hombre Que hemos llegado a nosotros Entonces ¿Eso es otro yokai? ¡Pro! Estaba echándome la siesta Y ahora vienes tú a despertarme ¡Pobre de mí! ¡Que tú no eres Ayai, soy yo! ¡Venga! Ahora mi deber es Vengarme o algo así, supongo ¡Ay! Entonces todas las voces No temo que la hemos enfadado Debe de estar preparándose para atacarte ¡Oh, qué bien, qué bien! ¡Espera! ¿Qué? ¿Y ahora qué hago? ¡Muy fácil! Simplemente llama a tus otros amigos yokai ¿Tenemos otros amigos yokai? ¿Tú no tienes amigos? ¡Qué gran idea! Pero... ¡Eh, claro! No tengo ningún otro amigo yokai No está bien que hables así De la cigarra que capturaste hace un rato ¿Era un yokai? ¡La cigarra está brillando! ¿Qué hago? Pues usarla Para que pelee contra él ¿Qué? ¿La cigarra acaba de... ¿Qué es lo que acaba de hacer? ¡Oh! ¡Me llamo Ningarra! Soy un yokai bajo la apariencia de una humilde cigarra ¡Oh, qué bien! Mmm... Noble bis retrasadita Mi corazón latió de emoción como una pat... ¿Cómo es? Mi corazón palpita Como una patata frita Al presenciar su captura ¡Cállate! Vale, vale Al presenciar su captura, señor Ri Mmm... Eh... ¿Gracias? A vuestra merced Noble bis retrasadita Hago esta ofrenda Mi medalla yokai La acepto La acepto la medalla yokai Di que sí ¡Oh! ¿Una medalla yokai? ¡Tu primera medalla yokai! ¡Te felicito! ¡Te la has ganado! ¡Gracias! Esta medalla es un símbolo de nuestra incumiable amistad ¡Qué bien! Si vues a merecer se encuentra en peligro Usa esta medalla para llamar Me estaré a su lado más rápido Que un grillo cantarín a lomos de un blindaban Eh... Sí, vale, gracias, Next Pelea conmigo ¡Te has ganado la amistad en Ningarra! ¡Ningarra! ¿Le das un apodo a Ningarra? ¡Sí! ¡Sí! Si quieres que le damos un apodo ¿Qué apodo le damos a Ningarra? ¡Bicho de mierda! ¡Bicho! ¿Me cabra? ¡No! Mmm... ¡Bichejo! ¡No! Mierda ¡Como! ¡Iñordo! ¿En serio? ¿Vamos a ponerle Ñordo? Vale, está bien Sí, 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 me parece bien No hay Ñ. ¡Ohhhh! Sí, sí que hay, sí que hay Ñor... Do Seleccionar ¿Quieres darle alineada a poño? ¿Es mi ordo? Sí Pobrecita Da igual No pasa nada Seguid Como si yo no estuviera, eh Hombre de mí Ay, perdona Casi se me olvida que quieres luchar Pero pone ni en garra Mi rival con plumas No contendré mi enjundia Vaya, no me compliques más las cosas Bueno, por dos rías, ya sabes, rendirte Es la hora de tu primer combate Mi buena suerte Gracias Estoy liando con tanta voz ¿Qué es lo que te iba a decir? Digo, yo creo que se te va a ir la pinza, eh Tanta voz Vamos, lucha Ahí está Tu yokai luchará libremente Ah, sí, Whisper Pensaba que era el... Libremente, incluso si no haces nada Mira, entonces podrás ganar Para ayudarlos, elige animaximum Y realiza una carga animaximum ¿Y eso cómo se hace? Las instrucciones para cargar el animámetro de tu yokai Dale, el animaximum de tu yokai Vale, saco el lápiz Ya lo tengo Vale ¿Qué le hago? Un copia Le doy ¿Cómo le hago? ¿Qué le hago? Lucha Lucha directamente Mira, ñordo Animaximum Escoge un yokai Gira Ah, se gira así Vamos, 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 vamos Cargado Perfecto Hay que hacerle así un giro ¿Y si atacas? Corte de cigarra Dale duro ¡El cigarra! Pobre Ayayay Le ha quitado vida, ñordo, eh ¡Victoria! Pobre de Víctor ¡Victoria! Puntos de experiencia ¡Subimos de nivel! ¡Niordo ha subido a nivel 2! Y dinero nos dan cuántos euros 0,63 Y arroz ciruelas ¡Qué bien! ¡Qué bien! Me gusta Me gusta Es fácil matarlos Pero lo hemos capturado o lo hemos matado No deberías ir atacando a la gente sin motivo Lo sabes, ¿verdad? Sí, ya ahorra que he perdido ¿Qué arroz conmigo? ¿Vas a asarme o a freírme? ¡Puah! Pues ninguna de las dos Entonces, ¿me harás implorar tu perdón? Más bien, te debemos una disculpa Al fin y al cabo, te hemos despertado Ay, siendo así Supongo que debo darte mi medalla, entonces Ah, nos dan medallas cada vez que capturamos a... O sea, que matemos a uno de ellos Me gusta ¡Bravo! Por eso... Vale Ahora acabo de caer en muchas cosas Ay, ay, ay Ay, ay ¿Has visto qué hace Ay, ay? ¿Le das un apodo Ay, ay? Venga, ¿cómo lo llamamos? Ay, ay Mmm... ¡No! Seas guarrillo A ver, que no... Pollo pene ¡No! Es un pollo pene ¿Le ponemos pito? No, pollo pene No cabe ¿Cómo que no cabe? Cabe exactamente pollo pene No cabe Mierda ¿Pues pollo con Y? Pollo pene ¿Cómo? Pollo Y Pollo ¿En serio lo vas a poner pollo? ¿Dónde está la Y aquí? A ver, es un pollo pene No 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 cabra bien ¿Cómo que no? Pero estupendo Pollo pene Pobre pollo pene ¿Quieres darle de sí? Pollo pene Ahora se llama pollo pene Qué triste Nos van a censurar los vídeos Por retrasar Felicidades Felicidades Conforme vayas haciendo más amigos yokai Recibirás más medallas yokai Puedes organizar tus medallas en este práctico libro Gracias Oh, medallium Medallium de yokai Oh, sí, medallium Me he escupido toda la 3DS Al reírme del pollo pene Tal como esperaba Un combate de primera Bravo Y ahora he de partir Me despido Hasta la próxima Hasta la próxima Pollo pene Yo también me voy Hasta la próxima vez Que quieras Interrumpir mi sueño Maldito, malvado De pollo pene De pollo pene Entonces ¿Me acabo de hacer amigo De esos yokai? Sí Ya tenemos más amigos P Pollo pene Ñordo Puedes consultar El medallium de yokai En el menú de información Contiene Pues eso Información sobre todos los yokai Problemas rápidos Las últimas A ver Las últimas Las páginas medallium de yokai Son las páginas de legendarios Mejor No Me la damos de la otra forma Son las páginas Hay legendarios aquí también Colecciona las 8 medallas De cada página Hay algo muy especial Ocurrirá Ok, eso es guay Colección Colección Podemos coleccionar Tranquilo Pollo pene Número 2 ¿Qué es esto? Entonces que ¿Entiendes un poco mejor A los yokai ahora? Todavía me cuesta creer Que los yokai existan De verdad Te entiendo Pero hay yokai Escondidos por toda la ciudad Ahí mismo Por ejemplo No me da ¡Venga! Yo quiero ese ¿Cuántos habrá? Y ahí También ¡Qué felicidad! ¡Sí! ¿Lo ves? Hay montones de yokai A tu alrededor Que no se ven a simple vista Pero están por todas partes Así que coge el yokai watch Y úsalo para hacer nuevos amigos Tiene una cara Tengo una cara un poco extraña ¿No? En plan de circunstancia ¿Has ido a buscar bichos Y te has encontrado un fantasma Y te han enseñado Continuará Una cigarra Y a un pollo pene Continuará La cámara yokai Ahora está disponible Puedes seleccionarla En pantalla de título Se ha añadido información Sobre la cámara yokai Al menú No sé qué ponía ¿Se guardará la ranunastada? ¿De acuerdo? Sí Guardando Lo dejamos por aquí Por supuesto ¡Oh! 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 Tienes que poner la voz ahora creo Porque ya no es Ahora hablaremos con nuestra mamá ¡Mamá! Nos han dicho que Un loco ¿Eh? ¿Y esto? ¿Por qué pone eso? A ver ¿Por qué me estás siguiendo a casa? Para asegurarme De estar a tu lado Cuando me necesites Bueno Te lo agradezco Pero me siento como un pastor O algo así Está bien Ya me está Se transforma Siempre Te ayudaré En lo que pueda Si alguna vez Necesitas saber algo Cualquier cosa Pregúntale Mi trabajo es asegurarme De que recibes La ayuda necesaria ¿Por qué crees Que necesito ayuda? ¿Qué tengo de malo? A ver Mírate Eres un niño pequeño Pagando sin rumbo Sin mi asistencia ¿Cómo ibas a hacerte Amigo de algún yo Car? No lo sé Bueno No se llevas razón Pero ¿Por qué es tan importante Que lo haga? Bien Me alegro de que pensemos Lo mismo Entremos a ver Mi nuevo Car ¿En serio? ¿Se nos va a acoplar? Sí Vale Pero ya te aviso De que no puedes quedarte Mucho tiempo Uf A mamá le va a dar algo Sí Le va a dar algo Perretrasa de Ited Ajá Chapter 2 Aparece Yibañan No como se Y escriba Y se diga Alex Yibajan 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 Saludos a Alex Yibajan Ajá Mira Has dejado los zapatitos Ahí bien puestos Ya estoy en casa Uy ¿Están congeladas Ited? ¿Qué ha pasado? The father Solo digo Vale, sí Perdón Solo digo Que no terniarías Si ayudarás Con algunas traves Del hogar Siento que soy La única Que hace algo En casa Trabajo todo el día ¿Quieres que encima Coja la figura Y llega a la casa? Porque desnota Que es la madre Y lleva los pantalones En la casa Ay, menuda discusión Paso de ellos Me quiero ir Las relaciones Son difíciles Los padres Pueden llevarse Muy bien Y lo contrario ¿Por qué pasa eso? Pues se llama divorcio Es una buena Next Esta invitada No deseada Puede que te Esta invitada No deseada ¿Los auras esas? ¿A qué te refieres? No tenemos ninguna invitada En casa Discrepo Aquí hay una yokai Y está haciendo Que tus padres Claro, claro Va a ser por eso Que discuten ¿Una yokai? ¿En serio? ¿Dónde? Es que, ves Cuando yo te pego Es porque hay un yokai Mira, mira No ¿Por qué me das nueve eso? No, no, no ¿Qué haces retrasadated? ¿Quieres centrarte? Este me retrasadated Venga Para eso está tu yokai watch Echa un ojo A través de la lente Vale Vamos a observar Tenemos que dejarlo aquí Sí Pero si no me deja Cuando el radar Detecta una presencia muy fuerte Y veas el símbolo Interrogate Pulsa el botón Y Para activar la lente yokai E inspeccionar los alrededores Puede que encuentres un yokai oculto Cerca de ti Encuentra a la yokai no invitada Vale Viciados Y viciadas No pasa nada Vamos a ir dejándolo por aquí Espero que os haya gustado Me ha gustado mucho El primer capítulo El primer capítulo de yokai watch Espero Pero mucho, mucho Coleccionando Los quiero coleccionar chicos Todos, todos, todos Mira tenemos aquí el menú Aquí lo puedes ver Y aquí tenemos las medallas Y aquí en uso coleccionadas 225 para coleccionar ¿Te parecen bien? O sea tenemos 225 cosas Pollo pene 25 motes Es verdad Ñordo Ñordo, pollo pene Ah vale Nuevos Vale ¿Y dónde ponía más? A ver Te despides Me estoy mirando Uy enseñamos al yokai Que yokai Si vamos a enseñar al yokai Mientras eso Yo mientras os voy a decir Lo que os decía Si os ha gustado este vídeo De yokai watch Ya sabéis que le podéis Dar un gran like A la serie Porque la serie va a ser Muy divertida Y cuando llegue yokai watch 2 A 3DS Que llegará dentro de 3 semanas O así La haremos también Aquí en el canal Así que espero que os guste Muchísimo Y ahora Antes de despedirnos Vamos a enseñar Aquí a nuestra yokai Nueva que hemos capturado Se llama Mocona Y es la nueva La nueva De la familia De los viciados Ay saluda Saluda Mocona No pero lo conseguirá algún día Es pequeñita Y es como un yokai Sabéis que estaba durmiendo Uy pobrecita Estaba dormidita Y ahora dirán Porque Así que nos despedimos Con Mocona Con P Y con B Y nos vemos en el siguiente vídeo De yokai watch Bye Chau